Gracias a todos los pueblos del Perú que han venido por sus propios medios. ¿Cuánto se ha gastado en la marcha? En la marcha, cada... Porque se veían a unibus que llegaban en crisis de provincias, en distintos lados. ¿Con cuánto se ha financiado para que esto sea posible? Cuando lo que se espera siempre es que pueda ser más bien espontáneo. No, no, yo no pongo tu mango. ¿Sabe por qué ha venido? ¿Cuál es el tema de la marcha? La verdad que no estoy enterada. ¿No sabe cuál es el motivo de la marcha? ¿Usted sabía que la marcha era para abacar al presidente? Podría ser porque no me han avisado a mí bien. No, no, yo no pongo tu mango. Gracias a todos los pueblos del Perú que han venido por sus propios medios.